Poco a poco imágenes como esta comienzan a ser menos comunes en nuestras calles y es que más de un millar de alicantinos visitan cada mes el ecoparque de Agua Amarga para depositar algunos residuos domésticos. Yo sé que hay un punto limpio allí cerca de la Oami, la antigua Oami. Yo pues lo iría a un punto limpio, claro, por supuesto, a donde no lo voy a tirar de la calle, claro, por supuesto. Yo llamo a que vengan a por él, a la calle al contenedor, al lado lo pongo y vienen por él. Porque muchas veces en los contenedores se ven en la basura tiradas televisiones que están allí muchos días, o sea que no toda la gente va al punto limpio. Y en cierta ocasión he ido, he acudido allí a llevar cosas para que sean reformadas y de alguna forma modificadas. O sea, de cambio de muebles o cosas viejas, avisas y lo dejas en la calle, en la puerta de casa, y te van con un camión y lo recogen a la hora o a las dos horas. Además, este servicio de recogida de residuos es gratuito y permite que los residentes en la localidad puedan depositar hasta media tonelada de escombros presentando tan solo el DNI. Es un servicio que está a disposición de cualquier alicantino para poder llevar desde pequeñas cantidades de escombro hasta 500 kilos, simplemente que llevando el DNI se pueden retirar allí, enseres, electrodomésticos, poda, restos de poda, etc. Todo eso se puede llevar allí al ecoparque, que está en polígono Agua Marga. Evitar daños en el medio ambiente, no deteriorar la imagen de la ciudad y contribuir a una ciudad más limpia es responsabilidad de todos. La gente se tira a la calle de todo, todo lo que le sobra, en vez de llamar a alguien eso, pues lo tira al lado del contenedor de las basuras, colchones, electrodomésticos, de todo, chatarra, etc. ¿Los ciudadanos son los que tienen la culpa de que esté todo como está aquí en Alicante? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos no lo conoce, creo que no lo conoce, debiera ser evidentemente una forma para reciclar, bastante interesante que se hiciera. A lo mejor microondas y todo lo que pilla la gente, por comodidad, lo tiran donde pillan y ya está. Yo he estado en África y en otros sitios así, no he visto en América del Sur y todavía no he visto lo que se ve aquí, sobre todo en Alicante. Comportamientos incívicos que a veces se justifican alegando la lejanía o la dificultad para poder cargar con los enseres. Es por ello que desde el ayuntamiento se dan más opciones. Tanto en la web del ayuntamiento como en la propia web de la UTE, hay un teléfono gratuito en el cual tú llamas y te dan cita, bueno, más que cita te dicen exactamente el día y el contenedor más cercano a tu casa en el que puedes dejar ese tipo de elementos, de colchones, mobiliario, etc. Entonces, lo primero que yo creo que lo más práctico sería que a aquellas personas que no les es cómodo llevar esos bienes al ecoparque, los deberían dejar donde se les dice en ese teléfono gratuito, porque en ese momento es un servicio rápido y no da mala imagen a la ciudad. Todo llega al ecoparque, que diariamente retira alrededor de 20 toneladas de escombros limpios, además de los residuos domésticos. Una gran cantidad que aspira a ser mayor con el compromiso de todos los que vivimos en la ciudad y pretendemos que nuestra casa dé la mejor de sus caras. Gracias. Gracias.